¿Cuáles son las infiltraciones? Porque generalmente los problemas son inflamatorios agudos, pues tú le colocas un antiinflamatorio y lo más seguro que mejore, pero lo que sigue si es desgaste es colocar un lubricante, se aplica un lubricante, hay muchas marcas de lubricante que es ácido hialurónico y como su nombre lo dice, lo que hace es mejorar la lubricación de la articulación, es decir, si es una articulación que está sufriendo por falta de lubricación, el lubricante ayuda, puede durar un mes, tres meses, seis meses, es bien variable, puede no servir. Pero es un buen intento. Y ya si uno quiere intentar regenerar la articulación, solo existen dos opciones, es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un concentrado de la sangre del paciente. Se aislan los factores que se encargan de reparar, que es el que equivale más o menos al 10% de la sangre y se colocan directamente en la articulación de la rodilla. Entonces, el plasma rico en plaquetas sí puede intentar regenerar la articulación, pero no son células madre, esas no son células madre, ese es plasma rico en plaquetas. Y lo que sí también se puede agregar junto con el plasma rico en plaquetas son células que el hombre correcto es célula mesentimal del adulto, que son células madre. El hombre correcto médico es una célula mesentimal del adulto y se inyectan de 30 a 60 millones de células por articulación. En el hombro es otra articulación muy común, es el mismo concepto, pero ahí se inyecta un antiinflamatorio. Y si no mejora el antiinflamatorio, ahí sí no sirve el lubricante. Puedes aplicar plasma, puedes aplicar células, pero lo más importante, el hombro, puedo decir que es la lesión más común. La lesión más común es algo que se llama pinzamiento de hombro. ¿Qué significa eso? Sale un hueso, un extrahueso, si así lo quieres ver, o un espolón, ¿sí? Y ese espolón pellizca el tendón que se encarga de levantar el hombro. Entonces, si el tendón ya se rompió, o el pico de hueso es muy grande, yo le digo al paciente, no tiene caso, mejor repárese. Porque tiene un problema mecánico que requiere una reparación mecánica. Pero si el pico no es muy grande, el tendón no está roto, muy buen candidato también a inyectar plasma o inyectar células. ¿Quién es candidato, doctor? Ese tipo de tratamientos principalmente. ¿De hombro? ¿De hombro? Las diferentes articulaciones que nos ha mencionado, para el plasma en específico. El plasma prácticamente es para cualquier articulación, tendón o ligamento, que el cuerpo no ha tenido capacidad de repararlo. ¿Sí? Y obviamente que la falla no sea muy mecánica. Es decir, acuérdate, creo que alguna vez lo comentamos, es, acuérdate que hay dos tipos de reparaciones, mecánica y biológica. Es decir, si el paciente tiene un problema mecánico importante, la falla es mecánica y el tratamiento es mecánico. Pero la gran mayoría de los pacientes tienen un problema biológico. Y cuando digo biológico, significa químico, inflamatorio. Entonces, ahí es donde la reparación biológica puede servir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.